Bienvenidos a una nueva edición de Evasión en Pulso TV. Tenemos el fin de semana más largo del año y para los que todavía no tienen planes para celebrar este 18, la periodista de Evasión, Macarena Sari, nos trae los tips y panoramas para hacer este fin de semana. ¿Cómo estás, Maca? Hola, Antonia. ¿Qué tal? Bueno, ¿con qué podemos partir? Bueno, les cuento que correleros de diferentes regiones van a participar y van a realizar dentro de sus actividades en las medialunas respectivas para hacer honor a su deporte típico chileno rodeo. Será más de 30 y algunos de ellos estarán el 16 de septiembre en Cauquenes, en la medialuna de Cauquenes. El 17 de la Asociación de Santiago era lo suyo en la medialuna Gil de Telier. Y el mismo día, la Asociación Valparaíso tendrá cerca de 35 colleras en la medialuna Quebrada Escobar. En la medialuna Osorno habrá un tremendo espectáculo este 18 de septiembre y para todos los que quieran saber que estén en diferentes regiones o en diferentes lugares, pueden entrar a la página www.caballorodeo.cl y ahí se pueden informar de todas las actividades que van a haber durante estos días de este fin de semana largo. Buenísimo. Y ahora para los que quieren ir a celebrar un poco más movido algunas fondas, ¿cuáles tienes? En el Enjoy de Santiago en Viña del Mar y la Quinta Normal se presentará la famosa Jane Fonda. Tocarán artistas como Buddy Richard, Cecilia Los Tres y la Sonora Cuturrufo, entre otros. Las entradas cuestan 15.000 pesos y se pueden adquirir en punto ticket. Más información para saber quiénes van a actuar y los horarios en la janefonda.cl. También en el Centro Cultural Amanda, durante todos estos días se realizará la Fonda Electrizante. El viernes tocará Tomo como Rey, el sábado se presentará Patecumbi Silvestre, el domingo será el turno de Hechizo, el lunes estará Juana Fé y el 18 el cierre será con los auténticos decadentes. Los precios de las entradas son desde 4.600 pesos y para más información para saber los horarios y las tarifas en centroculturalamanda.cl. Bien entretenida la Fonda. Sí, hay varios panoramas, varios artistas para los que quieran aprovechar de estar ahí. Bueno y por último también hay teatro, este 18 y un clásico chileno. 20 actores y actrices se tomarán en el Teatro San Ginés de Mitacura para encarnar el clásico musical chileno La Pérgola de las Flores. Canciones como Yo Vengo de San Rosendo o Campo Lindo son protagonistas. La obra está ambientada en la Pérgola de San Francisco en los años 30. La entrada general cuesta 10.000 pesos y para la tercera edad hay un precio especial de 7.500 pesos. Así que un clásico chileno para todos los que quieran ir a ver este musical. Muy bien. Bueno Maca, muchas gracias. Gracias a ti. Que tengan un feliz 18. Igualmente. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Evasión en Pulso TV. Que tengan un muy buen fin de semana.